Hola que tal chicos como estan yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video del canal de batallas narradas En esta ocasión tenemos una batalla en formato triple narrada por su anfitrón de Mados Que anda algo enfermo, algo mal de la garganta pero nada del otro mundo Entonces vamos a pasar a la batalla triple que en esta ocasión es contra un chico llamado Edgar Y por cierto quienes no hayan visto el podcast anterior que tuvimos con Uriel del canal 3B13 Por favor vayan a darle una vueltecita les dejaremos el link aquí abajito Y para quienes no hayan visto el resto de las batallas los invitamos a ver las batallas anteriores Como la ultima batalla que subió el buen Alex y avisar que pronto vamos a tener probablemente a un nuevo integrante en el staff Que estará trayendo otro tipo de batallas al canal así que esperemos que pronto podamos darle aviso de quien es Y presentárselos formalmente así que bueno vamos a pasar rápidamente al team preview En esta ocasión estoy trayendo en mi equipo un equipo que trae una estrategia que ya había utilizado antes en quinta generación Que me gustaba mucho usar que es la estrategia de lluvia pero no precisamente con un polio y todo así que bueno Pues traigo a Staraptor que es mi poderosa Flyland atacante físico letal y algo rápida Tengo una intimidación de igual forma traigo mi Mawel que es la duquesa en esta ocasión el mega del equipo También tiene intimidación como habilidad normal y traigo a Minxiao que es mi poderosa Wonder Woman Un poque que a muchos les gusta y otros lo odian pero además es uno de mis poques favoritos y siempre es útil en las batallas triples Traigo también a mi Gastron, mi poderoso Gelato que es mi Gastron de quinta generación Veterano, antiguito que siempre ha estado en este tipo de batallas Y también viene en compañía de Sea Queen la legendaria también veterana de quinta generación Que varias veces me sacó de apuros y por último vean nada más está una poderosísima emolga Poderosa chispa que quienes la subestiman terminan lamentándolo porque siempre meten problemas Y vamos a ver que tal se va a desenvolver en esta ocasión Y bueno nos vamos a enfrentar a un chico cuyo nickname es Edgar Y Edgar está trayendo vean nada más chicos un Cobalion, Virision, Terracium, Talonflame Procesa probablemente a las Vendaval y trae un Weavile y también un Greninja Bueno pues análisis rápido yo cuando vi este Team pensé inmediatamente en el famosísimo Team Equipo B-Dub Que se trata de poner a Terracium en el medio, golpearlo varias veces con Weavile y su movimiento paliza creo que es Y que se dedica a hacer Rush Light Pensé igual en que podía hacer Talonflame con Tailwind porque realmente Talonflame puede aprender Tailwind por medio de envolvimiento huevo Y soltarlo primero gracias a su habilidad a las Vendaval Que prácticamente reemplaza lo que hacía Wimshikot en la quinta generación donde era muy visto esta combinación Era Wimshikot, Terracium y Weavile o Sneasel Y era una estrategia muy cochina pero la verdad si sabías hacerle paro generalmente tu rival terminaba huyendo Así que era una estrategia muy muy puerca pero esperemos que no la vaya a aplicar nuestro compañero Y sin más que decir vamos a ver la batalla a ver que tal nos va Bueno chicos esta es una batalla contra Edgar que nos está retando en una batalla triple de los Rating Battles Yo voy a comenzar con mi Starator, mi Mawel y mi Mishao en lo que es mi compañero va a comenzar con su Greninja, su Weavile y su Talonflame Y bueno chicos pues primer turno yo voy a aplicar la Intimidación con mi Starator y con mi Mawel Ya que mi compañero está cometiendo un error muy grave que es llevar 5 atacantes físicos quiero pensar si no es que Greninja es especial Y yo estoy llevando a graciadamente 2 Pokés que ponen la Intimidación por lo tanto fueron mis perfectos Lips en la batalla Y yo creo que no funciona porque le aplica 2 niveles de Intimidación a lo que es el Talonflame y el Weavile Y bueno yo retiro mi Mawel diciendo que van a atacar, lo meto a mi Gaston que aguanto bien cualquier golpe Y ese Weavile por un Fake Out así mi Mishao con la intención de clincharlo pero no mi Mishao tiene Inner Focus por lo tanto voy a poder atacar Hacerle un Fake Out a ese Greninja y bajarle vida también En lo que es el Talonflame va a ir por un Brave Bird buena jugada por parte de mi compañero Prediciendo una Focus Ash me ataca con Fake Out y luego me remata Con ese Talonflame se va a mi Mishao no hay ningún problema Me permitió hacerle a mi un Fake Out a ese Greninja que se flinchea Y ahora le voy a demostrar a mi compañero que yo también sé jugar así Ya que le voy a aplicar un Brave Bird sin necesidad de alas vendaval Y le voy a dar fin a ese Greninja que sin duda alguna pudo haberme causado problemas Así que en el primer turn muchachos estamos perdiendo cada quien a dos Poké a un Poké perdón Y él va a comenzar con su Vision y yo voy a meter a Emolga a la batalla a la poderosa Chispa Vean nada más una Emolga Shiny y bueno pues era muy obvio que me van a atacar así que retiro mi Gaston Y meto a mi Mawai y de nueva cuenta así aplicar una intimidación otra vez Ya tiene tres niveles abajo ese Weavile, tres niveles abajo ese Talonflame y un nivel abajo ese Vision Y eso me conviene a mí, ahora este Talonflame va por mi Brave Bird seguramente hacia mi Starator Como van a poder ver a continuación con intención de deshacerse de ella porque saben que es la amenaza más fuerte para su Vision Recibe muy bien porque tiene tres niveles abajo y este Weavile va por un I-Shark que sin duda alguna cree que se iba a aguantar Pero la suerte de un compañero es grande, me pega un crítico y de esa manera me está ganando ahora Debido a su suerte y de ese crítico me elimina a mi propio Starator Y yo meto un Tag Wind por parte de Emolga para demostrar a mi compañero que Emolga no es un Poké que vaya a atacar Si no es un Poké que va a estar ahí causándole problemas y haciéndole la vida imposible Recibo un Leaf Flight de ese Vision hacia mi Mawai Yo voy a meter a mi Kindra con intención de formar la alineación perfecta que estoy buscando desde que comenzó la batalla Va a retirar a su Talonflame y va a meter a su Cobalion Yo voy a retirar a Mawai y le voy a meter de nueva cuenta a mi Gastodum Y esto muchachos, esta era precisamente la alineación que estaba yo buscando Este video se va por un Helping Khan hacia ese Weavile que va a postear su ataque Le va a lanzar un I-Shark con la intención de deshacerse de Emolga Pero Emolga lo va a aguantar muy bien Voy a meter el Ray Dance Muchachos, esta es la jugada que estaba yo esperando Acomodar a Kindra, Gastodum y Emolga que meta la lluvia a Emolga Luego boostear con la habilidad Swift Sim y boostear con medio de la lluvia a Kindra Que va a lanzar un Surf que no le va a hacer daño a Gastodum por su habilidad Stone Ray Collector Y aparte le va a saldar un Surf en la cara a ese Weavile y a ese Cobalion que le va a bajar la mitad Y aquí voy con un Protect prediciendo a otro I-Shark y efectivamente va por un I-Shark Mi compañero sin duda alguna está siendo trolleado por Emolga por la poderosa Chispa Ya que me va a permitir a mi meter otro Surf sin recibir daño hacia mi Gastodum Y darle fin a Psychobalion y darle fin a ese Weavile Muchachos, Emolga, Chispa, está sin duda alguna complicándole la vida a mi compañero Recibo un Leaf Blade, no sé por qué pensé que podía aguantarlo, tenía fe Pero no, no lo aguantó, es Devil x4, se va a mi Gastodum No hay ningún problema, no lo quería cambiar porque estoy en mente De que hay un Talon Ring, todavía está igual el Terrakion Y como pueden ver son los últimos 3 Pokers que le quedan a mi Y me queda solamente mi Mawel, Emolga y Kindra Me está Mawel, va a aplicar una vez más la Intimidación Ahora a ese Talon Ring, a Viricio y a Terrakion Y eso me está ayudando demasiado ya que son puros atacantes físicos Yo aquí me evoluciono a mi Mawel con la intención de que vaya a sobrevivir mejor El Surf que voy a lanzar Ya que es prácticamente lo que necesito para ganar la batalla Este Viricio va por Helping Hand y aquí muchachos, esta es la jugada decisiva Ya que vaya por un Helping Hand, va a buscar el ataque de este Talon Ring Que va a aplicar un Brave Bird con su habilidad a las Vendaval Va a darle a mi Kindra que lo aguanta con 22 de HP muchachos 22 me va a permitir a mí sobrevivir, meter un Surf, darle fin a ese Talon Ring Y darle fin a ese Terrakion de un solo golpe Sin duda alguna eso fue una Intimidación que sí importó Porque me prometió sobrevivir, deshacerme de dos de sus Pokers Y ahora muchachos, para rematarlo viene Emolga con un Arse Lash Que es súper efectivo por 4 y de un solo golpe muchachos One Click KO, Emolga le da fin a ese Visition Y nos termina dando la victoria de una manera asombrosa Bueno chicos, espero que hayan disfrutado la batalla de esta ocasión Fue una batalla muy interesante, muy intensa Emolga sin duda alguna es un Poké que a mí me encanta mucho utilizar Y que constantemente ando modificando su moveset Pero realmente es un Poké muy bueno Con esto creo que queda demostrado que cualquier Poké si sabes utilizarlo Y en compañía de los Pokés adecuados puede brillar en una batalla Y sobre todo que nunca hay que subestimar a esos Pokés Cuando mi compañero se dio cuenta de que Emolga era prácticamente mi llave de la victoria Ya Emolga ya había hecho todo su trabajo y aparte hasta lo trollea Así que prácticamente es una batalla que sin duda alguna no se hubiera podido ganar sin Emolga Y bueno pues sin más que decir chicos Nos estamos viendo hasta la próxima Yo soy Mados y nos vemos, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!